Este miércoles la huelga se traslada a la capital, en buses y saliendo muy temprano. Así lo tienen pactado los dirigentes de los sindicatos de Pérez Celedón en su agenda del movimiento huelguístico contra la reforma fiscal. Se espera por lo menos cinco buses llenos con representantes de los sindicatos generaleños. Para mañana tenemos, por el momento en la lista, cinco buses. Aproximadamente estamos valorando la posibilidad de llevar más personas. Estamos viendo cuántos se inscriben hoy para ir mañana a San José. Salimos a las cinco de la mañana del Banco Nacional y el llamado es estar allá a las ocho de la mañana para hacer la marcha en San José. Este grupo, así como otros de las diversas regiones del país, estarán convergiendo en San José para ser parte de una marcha que tendrá como destino la Asamblea Legislativa y donde mostrarán la fuerza de este movimiento de huelga. Bueno, marchar hacia la Asamblea Legislativa. Ahí los sindicatos harán su manifestación y lo que casi siempre se hace es que los diputados, los que están apoyando a los sindicatos, salen a recibir al pueblo. Ellos dan su discurso, en este caso sería el que esperamos esa Villalta, que es prácticamente el único que nos está apoyando. Y ahí hacer una manifestación pacífica, que la gente de San José nos vea el apoyo masivo y que la Asamblea Legislativa vea que de verdad no somos cinco gatos, como dicen algunos sectores, que somos los que estamos en este momento en huelga. Aunque el paro de labores continuará, las acciones en la calle, por lo menos en Pérez Celedón, serían nulas este miércoles, según el representante de APSE. El jueves tendrían nuevamente presencia en las vías generaleñas. Sí, mañana solamente en San José, ese es el llamado que hay a través de los sindicatos a nivel nacional, que la unidad sea solamente en San José, para que no se disperse la concentración. Para muchos es muy difícil viajar y para otros sería como acabetearles que no vayan. Entonces, es hacer un esfuerzo y que se manifiesten allá, el bus se les está dando con todas las comodidades y que puedan viajar a las cinco de la mañana y estar acá temprano después de hacer su marcha allá a las ocho. Para el 14 de septiembre aprovecharían las actividades de faroles para repartir volantes sobre la causa que libran en las calles. Bueno, sí, los sindicatos han respetado esos días, no se pretende hacer nada como una manifestación esos días, que vaya a sabotear los desfiles. Sí se puede hacer como un volanteo o algo paralelo, pero no es ir a hacer algo donde esté, digamos, el desfile para que se manche esos días, ese día, el 14 y 15. Lo que aquí tenemos planeado propiamente, ayer lo discutimos, el 14, es ir al parque junto con los compañeros que se nos unan y volantear a las personas que estén por ahí, que sepan por qué es que estamos luchando en este momento este proyecto de ley 20.580 y lo que les puede afectar a toda la comunidad en general. Los sindicatos de Pérez Celedón siguen firmes en la lucha contra la reforma fiscal. Los sindicatos de Pérez Celedón siguen firmes en la lucha contra la reforma fiscal.